Ahora es el momento que yo quiero que me beses, pero ya, ya, ahora, ya Yo quiero un besito delicioso de tu boca, pero ya Ay, dame un beso de caramelo, ay, dame un beso que me haga llegar al cielo Ay, dame un beso justo a manzana, ay, dame un beso que me dure hasta mañana Ay, dame un beso justo a frambuesa, ay, dame un beso con esa boca traviesa Besa que besa, boca de fresa, ay, dame un beso que tenga gusto a cereza Dámelo como tú quieras, pero por favor dámelo ya Ahora es el momento, bésame, bésame Ya, ya, ahora, ya Ahora es el momento que yo quiero que me beses, pero ya, ya, ahora, ya Yo quiero un besito delicioso de tu boca, pero ya Ay, dame un beso de caramelo, ay, dame un beso de caramelo Ay, dame un beso que me haga llegar al cielo Ay, dame un beso justo a manzana, ay, dame un beso que me dure hasta mañana Ay, dame un beso justo a frambuesa, ay, dame un beso de esa boquita traviesa Besa que besa, boca de fresa, ay, dame un beso que tenga gusto a cereza Dámelo como tú quieras, pero por favor dámelo ya Ahora es el momento, bésame, bésame Ya, ya, ahora, ya Ahora es el momento que yo quiero que me beses, pero ya, ya, ahora, ya Yo quiero un besito delicioso de tu boca, pero ya A ver los que bailan A ver los que bailan Un besito Un besito Un besito Esa Ya, ya, ahora, ya Ahora es el momento que yo quiero que me beses, pero ya, ya, ahora, ya Yo quiero un besito delicioso de tu boca, pero ya, ya, ya Ahora es el momento que yo quiero que me beses, porque no lo tengo quebr CouncillorOOM TUNCONE 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 COULTNCONE TUMENT